Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Esto es como que el otro lado de la moneda, ¿verdad? El otro lado del pecado. Porque enfocado siempre en no hacer lo malo, no hacer lo malo, tal vez hemos olvidado que no hacer lo bueno también nos va a ser contado como pecado. No solamente pecado es aquello que hacemos que desagrada a Dios, también es pecado o contado como pecado en nuestras vidas aquellas cosas que Dios está esperando que tú y yo hagamos y de alguna manera no las estamos haciendo. Pero somos muy rápidos a juzgar a los hermanos que fuman, que beben, que se drogan y señalarlos diciéndoles, estás dañando el templo del Espíritu Santo y te he contado como pecado. Pero es que no hacer el bien que debía hacer en mi propia vida también me estaba siendo contado como pecado. Porque el problema que solemos tener es que el ocuparnos demasiado en no pecar, no pecar, puede llevarnos a un estado de orgullo espiritual donde nos creamos incluso superiores a los demás. Entonces Dios, para hacer como un equilibrio en esto, para traer un equilibrio a esto, dijo bueno, no solo te va a valer el no hacer el mal, sino que además yo te añado que debes de hacer el bien. Y esto es como la balanza también para que no caigamos en ese orgullo espiritual de yo no peco, yo no hago esto, yo no hago aquello, pero ahora yo te pregunto y haces a la misma vez aquello que debes de hacer.